Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Está Giovanni Morales en la línea telefónica para presentarnos lo viral del día. Gio, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Y empezando este martes, Javier, y a lo mejor en redes sociales, muchos se están preguntando, pues, lo que está pasando, ¿no? Si abrimos Instagram, en especial, Javier, aparecen en muchos perfiles una imagen en negro completamente, ya sea en el feed o en las historias. Bueno, Javier, resulta que hoy se está llevando a un movimiento por parte del entretenimiento, de la música, con personalidades importantes, donde, bueno, manifiestan la injusticia ante la muerte de George Floyd y, por supuesto, al no racismo. Este movimiento lleva por nombre, Javier, Black Lives Matter y también le ponen el hashtag Brad Out Tuesday. Y, bueno, personalidades como Salma Hayes, Diego Boneta, Ricky Martin, Demi Lovato, Justin Bieber, infinidades de personalidades, Javier Alejandro Sanz, Camila Cabello, Mon Laferte, Julieta Venega, se han sumado a este movimiento, donde prácticamente publicaron un martes, un apagón de redes sociales, digamos. Así es, así es. Es curioso, ¿eh? Es curioso lo que está sucediendo, conmovedor también el ver las redes sociales así, pues prácticamente con una pantalla, la pantalla en negro, ¿no? En negro, así es. Así, tal cual. Hoy no va a haber movimiento en redes sociales por parte de las personalidades que se sumen a este movimiento, Javier. Incluso varias dijeras a nivel internacional también decidieron hacer un apagón de lo musical y no va a haber, digamos, música. Lo que está buscando es detener hasta cierto momento el movimiento, también económico, pero que representa la música y el entretenimiento a nivel mundial. Muy bien. Un viral, Javier, que de verdad, como dices tú a veces, tema mucho el sol, ¿no? Tiene que ver con Ari Borboi, Javier. ¿Qué pasa? Prácticamente a la Juan Gabriel se autoentrevistó por cumplir 41 años de vida, pero con todo respeto, Juan Gabriel era Juan Gabriel Ari Borboi. Ahora sí se la voló, Javier. Y de esta manera vamos a ver. A ver. Hola, Ari. Feliz cumpleaños. Hoy cumples 41 años de edad. Y quiero saber cómo te sientes, cómo lo festejas, cómo te sientes. Me siento muy bien. La verdad es que me siento muy bien. Han sido días diferentes. ¿Neta, Gio? Sí, Javier, no es broma. Es una realidad. Lo compartí en sus redes sociales, Javier. Yo creo que a Ari sí le afectó un poquito la cuarentena, el aislamiento. El video dura hace 20 minutos. Se entrevistó durante 20 minutos, Javier. Entre otras cosas, hablo de todo y ahí sí dejó entrever que si hay problemas en como producciones, porque dice Ari, le pregunta a Ari y Ari responde. Que si quiere volver a empezar de cero, lo va a hacer. Pero bueno, Javier, ¿qué te digo? No, pues la verdad yo también estoy sin palabras, ¿sí o no? No, qué necesidad. A Ari lo conozco muy bien desde hace muchos, muchos años. Le tengo un gran aprecio. Aprecio, respeto muchísimo su trabajo, pero pues creo que esto, no sé, lo deja en un lugar que no creo que sea el indicado ante la opinión pública, ¿no? Sí, qué necesidad. No es tan ridícula esta, ahí se decirlo, lo digo yo, la verdad, tal cual. Porque recuerdo a Juan Gabriel, Javier, en 2014, 2013, venía de una enfermedad, de estar varios meses fuera y de una trayectoria enorme y por eso lo hizo Juan Gabriel, ¿no? En ese momento. No, o sea, no, no, no. O sea, tan fácil que hubiese sido hacer un comunicado, ¿no? Pues cumplió años, simplemente que lo celebra en privado y punto, ¿no? Sí, bueno, detrás de eso de autofelicitarse está muy raro, ¿no? Pero me da la impresión que Ari quería utilizar el pretexto de su cumpleaños para hablar de cosas que se han venido diciendo o que han venido sucediendo dentro de su etapa profesional, ya no como cantante, ya no como artista, sino como representante artístico, empresario, etcétera, etcétera, ¿no? Pues fue muy poco, Javier, realmente de ahí habló de él, de su familia, de cómo se veía hace 20 años, él le diría a Larry Niño, o sea, fue un trabajo muy personal, a lo mejor se hubiera grabado y lo hubiera proyectado en su pantalla en privado y listo, ¿no? Pero bueno, decidió darlo a los centros sociales. ¿Y cómo lo ha recibido el público en general, los comentarios, Gio? Pues mucho de broma, de burla, Javier, porque además sí aprovechó Ari para abrir su canal de YouTube con este video de 20 minutos, donde se autoentrevista, pero tiene de todo tipo de comentarios, eso. Ah, caray, no, bueno, pues sí está raro, es lo que puedo decir, ¿no? No. Está raro, ahora es que... Pero en necesidad, diría Juan Gabriel. Sí, no, creo que está, creo que está raro este asunto de su autoentrevista en su cumpleaños y su autofelicitación y su... Exacto. ¿No? Este, bueno. Yo los invito a que lo vean, Javier, porque te digo, dura 20 minutos la autoentrevista de Ari y... Pues a mí me hace mucha sorpresa. O mejor no. Gracias, Gio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx